¿Qué tal Endurator? En este vídeo os traigo esta review de la Canyon Spectral 7.0 Un pepino de bicicleta el cual podéis adquirir desde la página de Canyon Espero que os guste Ya llevamos el electrónico, ¿sabes? Lo que pasa es que si se le rompa la segunda vez, pues ya me mosquea El cuadro de la Canyon Spectral On está fabricado en carbono, con una bieleta en aluminio El recorrido son 150 milímetros y el tamaño del eje son 12-148 milímetros Los montajes del freno son Postmont 203 y va montada con ruedas de 29 delante y 27 y medio detrás El peso de la bici en conjunto son 22,9 kilos Como calzado tiene las RACES FEI AR30 Shimano MT400 delante, las RACES FEI AR35 Shimano MT510 detrás, las MAXIMINION DHF250 ESO TUBE REALIS DE DELANTE y detrás, la MINION DHR2-260, casi ESO detrás El eje pasante es el Canyon Kisle Llevamos 29 de delante y 27 y medio detrás Como asistencia llevamos el Shimano Step E8000 con una potencia de 150 vatios También tenemos una batería Shimano Step E8035, 500 vatios hora, 14 amperios Con resistencia al agua IPX5, voltaje 36 vatios y con un peso de 2,9 kilos Como podéis ver en el vídeo, Canyon en el mismo eje pasante ha incluido la palanca para poder aflojarlo El cual evita que tengamos que estar llevando herramientas Este diseño de pintura mate le da un toque particular a esta bicicleta Como podéis ver es un diseño muy chulo y no muy llamativo y no muy chillon Pero le da un toque especial a lo que es la bicicleta en sí El cambio trasero es un diseño muy chulo Es un Shimano Deore XT M8100 Y el cassette es el Shimano SLX M7100 Las pilas son la Shimano E8000 y el plato es el Canyon ON 3400 Lleva montado unos frenos los Shimano MT520 delante y detrás Y en discos lleva los Shimano RT64 Anclaje Center Lock Bueno aquí tenemos el model Width Shimano Step E7000 Que a mi personalmente me encanta La horquilla es un Arroso Lyric Select Con 150 milimetros de recorrido Y las barras son de 35 milimetros El amortiguador es el Rosso Deluxe Select de 150 milimetros de recorrido La tija es una Iridium Dropper con un Suijin Canyon SD ON La tija es una Iridium La tija es una Iridium Ahí, no Creo que le están metiendo todo el tío Ah, vale, ahí Vale, y se queda Bueno, tiene un punto que se queda ahí Para que no se caiga, pero Que por cierto, la he quitado sin apagar, no sé si Aquí le das no y te pone la carga Según la vez que pite, cuatro veces Un, dos, tres, cuatro, cuatro tacos Y para ponerla Así, ya está ¿Qué pasa? vamos a ver La Baja Bueno, os voy a comentar unos puntos que a mi me gustan mucho, es lo que es conectar el móvil a la pantalla del mode SWIFT, que la bici vaya con rueda 29 delante y 27 y medio detrás, me parece muy bueno, de hecho la bici incluso se nota que baja mucho mejor Otro punto también es lo que es la manivela esta que iba metida dentro del eje pasante, que es muy bueno, ya que yo en mi bici tengo que llevar unas llaves para poder aflojar las ruedas, ¿vale? El asiento que incluye Canyon tiene un punto bueno y un punto malo, ¿vale? El punto bueno es que como tiene como una L hacia arriba, a la hora de subir se ayuda bastante Pero el punto malo es que como tienes que subirlo un poquito más, la tija tienes que ponerla a tu altura, cuando tú la bajas a la hora de bajar, esa L que hace hacia arriba, cuando echas el cuerpo atrás, te da un poquito en el culo y a veces es molesto Bueno, y ahora os voy a comentar lo que a mi no me gusta En primer lugar es la batería A mi personalmente no me gusta que la batería se quite directamente O sea, que no tenga, que no esté metida dentro del cuadro como si el cuadro fuera una segunda piel externa, ¿vale? La segunda cosa que no me gusta es que la dirección lleva unos topes internos para que no llegue a girar totalmente Para así no dañar el cuadro, ya que el manurio, que está muy bajo y las manetas, incluso el puño creo, nos puede dar en el cuadro y rozarlo y arañarlo, ¿vale? Eso tampoco me gusta Y por último, y entre comillas, lo que tampoco me gusta es que de los tres modos que lleva el Shimano, no hay mucha diferencia A la hora de cambiar de un modo a otro no notas mucha diferencia de potencia Sí que tiene una cosa muy buena que es que puedes conectar el móvil, como he dicho Y de los tres modos que tiene cada uno dentro de la aplicación del móvil, a cada uno le puedes dar tres niveles de potencia Eco, pista o turbo, ¿vale? A cada uno de los modos, ¿eh? O sea, que puedes ir a hacer distintas configuraciones y elegir la que mejor se adapte a ti o incluso a la ruta que vas a hacer Esa es el final, tío ¿Qué?